Hola chicas, soy Yael Makeup. Hoy quiero enseñaros una de las tendencias para este otoño. Vamos a hacer un look un poco natural, sport. Ya sabéis que ahora está muy de moda ir en zapatillas de deporte y un look muy relajado. Bueno, vamos a ver cuáles son los colores que se llevan esta temporada. Como todos los otoños, el marrón predomina y esta vez son irisados. Os voy a enseñar a trabajar además unas sombras en crema. Las vamos a aplicar con el pincel del corrector. Vamos a agarrar el clarito. Lo importante de las cremas muchas veces, si veis, se quedan así un poco rajadas y un poco secas. Con un poquito de crema hidratante podemos volver a revivirlas y si no, con el calor. En mi caso, con el calor de los focos no me ha hecho falta hacer nada, pero ya veis que sí que está cuarteada. Entonces, agarramos un poquito y... ¿Veis qué? En todo el párpado. Es una sombra que da muchísima luz. Siempre normalmente las sombritas irisadas nos dan más luz. No nos hemos salido mucho de lo que es el párpado móvil porque luego vamos a poner la otra oscurita. También lo bueno que tienen estas sombras es que son ideales para trabajar con los dedos. Entonces, untas un poquito. La verdad a mí, si estoy maquillando a alguien, siempre se lo aplico con pincel porque es más higiénico, pero para nosotras es muchísimo mejor trabajarlo con el dedo porque con el calor se derriten y se extienden mejor. Ahora vamos a agarrar un color un poquito más oscuro, que también es irisado. Lo ideal es depositar el pincel en el centro y extenderlo hacia afuera para quitar el exceso de producto y que agarre. Y ahora en la cuenca del ojo vamos a aplicar el oscurito. Como veis, en toda esta parte. Que es lo que le va a dar un poquito de profundidad. Lo mismo, la cuenca del ojo. Siempre lo ideal es hacerlos a la vez para que se parezcan más. Siempre es más fácil hacerlos simétricos si lo vamos marcando a la vez que si primero hacemos uno y después el otro. Veis que siempre difumino hacia afuera. Es como otras veces cuando sombreamos hacia adentro, no. Esto lo que se trata es de enmarcar un poquito el ojo en la cuenca. Vamos a hacer una rayita delgadita. Bueno, primero nos vamos a rezar la pestaña que es lo que nos va a ayudar a poder hacer la raya bien. Y vamos a marcar la rayita del ojo. En esta ocasión, como lo que vamos a hacer es un look como muy de sport, de diario, como una cara lavada, un poquito más maquillada, no vamos a sacar rabito ni nada porque va a quedar más sencillo y más bonito así, va a quedar más natural. Lo que vamos a hacer con esta rayita también es difuminarla para que no quede muy marcada y se vea más natural. Con el pincel biselado que siempre os recomiendo, este es de Benefit, pues vamos a ir difuminando la rayita que hemos hecho. Vamos a delinear un poquito la ceja. Recordad que es un look natural y tiene que ser un color, bueno, siempre tiene que ser un color que sea muy parecido a tu ceja. Lo bueno de este lápiz es que tiene también por el otro lado iluminador, entonces queda muy bonito si le damos un toque aquí. Además, es muy importante en los looks de cara lavada que iluminemos muy bien porque es lo que nos va a hacer tener un rostro bonito, ya que no va a llevar colores así que destaquen mucho, ni el labio, ni el ojo, pues entonces sí, darles unos puntitos de luz nos va a ayudar mucho. Con el pincelito, el biselado que tanto amamos, vamos a depositar un poquito y vamos a delinear un poquito la zona de abajo, pero muy poquito. Para darle un poquito de fuerza, pero no un delineado como el que llevamos arriba. Ahora aplicaríamos el rímel. La verdad a mí en este tipo de maquillajes me gusta mucho enmarcarme la pestaña, pues porque al final se ve todo tan planito que por lo menos con la pestaña ya se destaca un poquito más el ojo. Después vamos a aplicar el corrector. Lo vamos a subir hasta arriba para que nos ayude a iluminar también. Los coloretes que vamos a utilizar también para esta temporada son un poquito entre melocotones y rositas. Para este maquillaje he escogido uno melocotón de Lancome. Siempre sacudimos un poquito para que no vaya todo. Veis que estoy respetando el trocito de punto de luz que hemos puesto. Como podíais ver el otro día en el tutorial de cómo aplicar el colorete es en el mismo sitio. Sonreímos y es aquí arriba, no aquí abajo. Y ahora en los labios vamos a también aplicar un tono, también es de Lancome, un tono rosita. Como es gloss, si es nuestro propio podemos aplicarlo directamente. Porque el gloss no hace falta ni que lo perfilemos ni recordar que estamos en un maquillaje natural. Ahora también vamos a aplicar un iluminador en tonos naranjitas. Y vamos a aplicarlo en esta zona. Y hacemos una C. Esto sirve para marcar el pómulo. Muy importante que nos fijemos que no quedan rayitas. Que no queda así pum. O sea, tiene que estar integrado y difuminado. Ponemos también un poquito por aquí. Bajamos. Como si hiciésemos una T. Aquí también podemos poner un poquito. Ahora lo que vamos a hacer es quitar brillitos con unos polvos translúcidos. Lo podemos hacer con una borlita o con una brocha. La verdad es que yo estoy encantada con mi brocha nueva. Y esta es la que utilizo últimamente para aplicar este tipo de polvos. Y con esto ya tendríamos nuestro maquillaje de otoño. Bueno chicas, espero que os haya gustado el tutorial de hoy. Me gustaría ver vuestras fotitos de los maquillajes. Y sobre todo no olvidéis suscribiros al canal y ver mi blog. Que tiene un post diario de moda y belleza. Nos vemos en el siguiente. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!